Hoy para celebrar la navidad, el perro de Eko y yo randomizamos múltiples juegos de Pokémon donde los iniciales son Pokémon que representan la navidad, pero sin embargo uno de estos es un impostor. La curiosidad es que el impostor es un Pokémon legendario, por lo cual tenemos que intentar que nuestro rival no acabe eligiendo el Pokémon más fuerte. Una vez que cada uno elija a 4 Pokémon iniciales, pasaremos a un combate full competitivo VGC donde se determinará quién sale victorioso en el video del día de hoy. Bueno, bueno querido Eko Ken, no sé por qué siempre empiezan los videos exactamente iguales. Perfecto. Pero el día de hoy en el especial navideño que, Eko, ¿qué tiene que hacer la gente por ser navidad? Reventad ese botón de like hermanos, es navidad, feliz navidad para todos y también para nosotros. Si nos dejáis un like, no está mal. Exactamente. Nuestro regalo querido y preciado es que ustedes dejen un lindo me gusta en este video y también en el video que subió el perro de Eko. Abrimos la bolsa y a ver tus primeros iniciales que son mucho show. ¿Tenemos Regi Mago? Ay, Regi... Bueno, no sé si es... Bueno. Te empiezo diciendo que el primero aparentemente es un Regi Ice, el segundo es aparentemente un Bufalan, y el tercero es aparentemente Regi Steel. ¡Qué perro! ¿Cómo puedes ser tan perro? ¿Cómo empiezo jugando con tu mente? Vale, o sea, obviamente el baiteo está entre Regi Steel o Regi Ice. Voy a jugármela por Regi Steel. ¡Ah! Efectivamente es un legendario. No es Regi Steel. ¡Qué perro Regi Ice, la verdad! ¡Bufalan también! Es un chiquito Celebi. Bueno. Sí. Perfecto para repear contra tus Pokémon tipo hielo, navideños. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Ojalá hubiera un bicho por ahí, pero creo que ni siquiera hay tipo bicho. Así que no está mal. No es el caso. Ok, abro yo mis Pokémoncillos esta... No, bueno. ¿Hay show? Hay show. ¡Navidad! ¡Hay navidad! Tenemos al poderoso Glalie, un renito, un Stanley. Bueno. Y tenemos al propio Papá Noel. Tenemos a Delivir. ¡Ah! ¡Qué difícil! Si estuviéramos en Escargada y Púrpura, ese Delivir me interesaría. Podría ser un perrosaco. Claro. Igualmente me la voy a jugar por Delivir, porque cuando teo a tu Celebi me la juego por Delivir. ¿Estás seguro? Muy seguro. Te llevas un legendario, hermano. Te llevas a Meloeta. Ah, bueno. Bueno. Hombre, me lo vas a comparar con un Delivir, perro. Bueno, los dos tenemos un tipo planta. Celebi y Meloeta. No está mal. Perfecto. Segunda ronda. Y no te voy a dejar coger un legendario esta vez. Voy a mentir. ¿Tan bien? ¿Cómo? ¿Dijiste coger un legendario o cómo? Tenemos un conito de helado de estos navideños. Guay. Vanilux. El Vanilux. Bueno, eh. Tenemos también un reno de Papá Noel. No es tan reno, es un Sausbuk. Y por último, tenemos un Hirachi. Qué tentador que está ese Hirachi. ¿Cuál es el primero? El cono de helado. Vanilux. Estoy pensando mucho. ¿El segundo cuál era? Un Sausbuk. Otro planta. Para planta ya tengo Meloeta. Me estás queriendo pillar ahí, eh. Me estás queriendo... Sí, estoy intentando saber si te los acordás. A ver cuál es el falso y cuál no. Me la voy a jugar... Para mí, Hirachi va a ser muy baiteo. Me la voy a jugar por Vanilux. Ok, bueno. Te llevas un Vanilux. No está mal. El baiteo era Sausbuk. Era un Arceus. No, bueno. No, no. Por eso puse Sausbuk. Dije, no querrán una planta. Claro. No. Me acabo de perder un Arceus. Y a ver... Me sirve. Abro la bolsa a ver a vos qué es lo que te toca y no me la pongo. ¿Hay show? Hay demasiado show acá. Te empiezo diciendo que el primero es un chiquito Standler. El segundo es un Gleili. Y el tercero es un chiquito Marip. Aparentemente. 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 Vale, Marip puede estar muy bien. Rally también me gusta. No sé dónde habrás escondido tu ese legendario. Nah, me voy a quedar con Marip. Venga. La vejita navideña. Perfecto. Efectivamente Marip. Es un Marip. No está mal. Gleili era Gleili. Pero el Standler, eres un chiquito Juppa. Oh, era God. Era God Juppa. Era el Juppa chiquito, no era el desatado. Pero no está mal. Bueno. Bueno. Eso habría que verlo. Continuamos con la tercera ronda. Abro. Iniciales. Hay demasiado show acá. Te comento que el primero es un chiquito Marip. El segundo es un chiquito Southwark. Y el tercero es uno que no salió, que es un chiquito Beartic. Que no está mal. Vale. Necesito un legendario. Y no quiero al oso de las nieves navideño. Me voy a quedar con Southwark. Efectivamente. Es un Southwark. Perfecto. Te digo que el legendario era un Volcanion. ¿Qué dices? Un Volcanion en el Beartic. No, tío. Cuando dijiste... Le voy pierdo otra vez, tío. Cuando dijiste, no quiero a Beartic al oso de las nieves, me volvió a latir el corazón, te lo juro. Qué horror. Mira, anda, anda. Voy a ver los tuyos porque en este paso pierdo el combate facilísimo. Ok. Fácil. Muy fácil, ¿eh? Este es súper fácil. Arceus. Un Derivin, un Jinx y un Abomasnow. Me voy a quedar con Abomasnow. Que me interesa. Esta serie de vídeos no es para mí, ¿vale, chicos? No me la contestes. Esta serie no es para mí. Te llevas un Virision. ¿Cómo? Pero, pero, no, yo quería un Abomasnow para meter la nieve y empezar con ventiscas, con Vanilux. Pues no hay nieve, perro. No hay nieve. No me quejo. Virision no está mal. Bueno, eh. Bien. Y se me queja y todo. Cuarta y última ronda. Y esta vez te voy a dar un legendario. Fíjate. Esto es lo que te digo. Ojo. ¿Por qué? Porque lo quiero contraagafar. Porque si no es increíble esto. Estás jugando la inversa. Estás metiendo Trick Room en la vida real. Dios mío. Dios mío. Vale. A ver, tenemos a Papá Noel otra vez. Tenemos a Delivir. Tenemos un Glali. Y tenemos un Bufalante. Glali, Bufalante y Delivir. Me voy a quedar con Delivir porque es Papá Noel. Lo tengo que leer. Bien, bien. Te llevas un Delivir. Un aplauso. Va. Bien. Eh, no me llevo un legendario. Bien, bien. Tienes un Manafi y era donde el Bufalante. Abro mis últimos iniciales en la última ronda. No me lo puedo creer. Un legendario, por favor. El primer inicial es Regirock. El segundo es Regi Ice. Muchos Reyes Magos veo yo por ahí. Y el tercero es Regi Steel. Vale, esto es mucho show. Demasiado show. Tengo a los Reyes Magos. Literalmente. Tienes a los Reyes Magos, a dos Reyes Magos y a otro legendario. Salvo que haya salido del random otro Rey Mago, que ya sería... La probabilidad es baja, pero no imposible. Va, me voy a quedar con Regi Ice. Efectivamente es el real. Vale. Es Regi Ice normal. Regi Rock. ¿Cuál era? El legendario oculto. Regi Rock es... Regi Rock es el verdadero. Pero Regi Steel era un Kyurem. O sea, me tocaron tres legendarios. Maravilloso. Esto es lo que yo quería, chicos. Esto es lo que yo quería. Y ahora, a combatir. Cine y a combatir. Chavales. Nos encontramos ahora sí en la fase de combate, donde siempre le explico a Eiko cómo funciona la tabla de tipos. Bueno, más bien. Te cuesta, te cuesta. La verdad es que UGC no es mi especialidad, tengo que decirlo. Pero ahora con... Soundsback y Anfaros. Bueno. Veo show por ahí delante. Hay mucho show. Claro, Soundsback... A ver, no es tipo hielo, ¿no? Soundsback... Ay, ¿cómo es el Soundsback mío? No lo he visto. Es de invierno. Sí, es de invierno. Ah, perfecto, hombre. Temática acertada. Claro, pero no es tipo hielo, ¿no? O sí. Nunca lo sabemos. No me la contés. No, lo vamos a saber ahora, tranquilo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Con un 10% lo dormí! ¡Ay, qué rico! No me lo puedo creer. ¡Qué rico! ¡Onda Trueno, qué perro sucio! No, perro sucio tú. Porque yo iba a tirar una edad que es muy bueno ahora mismo. ¿Te ibas a tirar un ráfaga de locos? No, iba a tirar pantalla, Luz. ¡Oh! ¡Qué buena dormición! A mí miran faros, a mí miran. No me lo puedo creer que tiene pie. Encima pega a los dos. Sí. Pega a los dos y tiene 10% de dormir. Y te cambia de forma. Está roto, meloeta. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! 10% de dormir encima. O sea, has tenido suerte. Sí. Exactamente. En pocas palabras. No es lo único que vas a ver acerca de mi memo. No sé. Yo voy con todo. Y si cuela, cuela. Y si no... ¡Ojo, megan faros! No, qué perro. Ah, no lo me ursilece de primer turno para no comerte el ataque y hielo. No, muy claro. Quería colar primero la pantalla, Luz. Pero es que no me sale nada bien en este juego. Estoy jugando contra Wolfie a menos que te lo haya leído de locos. Soy Sekian. Soy Sekian. Ahora mismo me saco el pelo y soy Sekian. Es más life, ¿no? Es que tú vas siempre full striker. Sí. No, no, no. Pero es que quiero que veas... No, bueno. Y lo llevo mixto. Lo llevas mixto, tío. Es que como juega este chico, ¿eh? Ah, por la valla lo aguanto también. La buena valla. La pomaro. No sé, tío. Aquí yo ya tengo que jugar a la... ¿Cabezazo zen? Yoshi. Yoshi. Dos de vida. No me lo puedo creer. Es que aguanta eso. ¿Cómo aguanto un cabezazo zen? No sé. No me lo puedo creer, tío. ¡Venga, hombre! ¡Yoshi! ¡Está loco! Pero se muere por la vida esfera. Muere entre... Muere, muere... Con mucho honor. Mucho honor para Yoshi. Vale, necesito matar al Meloeta. No falles. No falles. No, bueno. Te la jugaste, ¿eh? Me la jugaste. Es que... Es que... Es que qué asco, tío. Qué asco. No, bueno. ¡Rejais contra el mundo! ¡Rejais contra el mundo! Bueno, sí. Encontró un chiquito Grisel y encontró un chiquito Papá Noel. Bueno, Papá Noel lo voy a ignorar, vale. Grande Che Max y harto. Bueno, es que... Quiero que sepas que todavía no está nada terminado. No, que va. No, porque tengo el delivery con entusiasmo. Pero si me matas de un close combat perro, ¿o qué tienes de tipo luchar? Ah, perfecto. Bueno. O sea, quieres trolearme aún más. Totalmente. Lo estoy disfrutando muchísimo. ¡Rejuele y me protege! ¡Vola! ¡No! Esto es una humillación, tío. Bueno, yo me voy ya, he hecho. ¡A tu casa, Rejais! ¡Nanle, go! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Muy bien jugado! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Increíble! ¡Vaya repaso!